No ha sido fácil sacarte de mi vida No puedo entender ni lograr curar mi herida Que fue lo que pasó, baby explícamelo Quisiera yo tenerte, wow, wow Que fue lo que pasó, pasó, baby explícamelo Quisiera yo tenerte, wow, wow Día a día que pasa, no aguanto más Las ganas de tenerte mal, me desespero el que ya no estés Y me la paso pensando en ti No sé lo que yo voy a hacer si no te puedo tener Fue pa' mi vida, sin ti ya está vacía Quisiera yo hacerte ver lo que por ti yo siento Yo siento, baby No hay desespero el saber que no volverás Quisiera tener un día más Puta tía, amor, en mi cama, tío Haciéndote el amor, baby envuelto los dos El deseo de tenerte no me deja borrar El amor que tú me dabas más Paso el tiempo y veo que tú no regresas Solo queda esperar Y me la paso pensando en ti No sé lo que yo voy a hacer si no te puedo tener Vuelvo a mi vida, sin ti ya está vacía Quisiera yo hacerte ver lo que por ti yo siento Yo siento, baby Bailando nos conocimos tú y yo, baby Con otras he tratado de olvidarme de ti No se me ha hecho fácil Con nada más decir Que me la paso el día entero pensando en ti Y solamente en ti No entiendo por qué te fuiste, amor, si yo te quise a ti Quisiera confiarte lo que siento por ti Me desespero de saber que no estás Quisiera yo tener tú un día más Por ti, mamá, lo digo la verdad Que yo no voy a tener un día más Me la paso pensando en ti No sé lo que yo voy a hacer si no te puedo tener Vuelvo a mi vida, sin ti ya está vacía Quisiera yo hacerte ver lo que por ti yo siento Yo siento, baby You know who's back No, 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 no Yami Yico Federal, el rey de los tonos Yeah, yeah, eh Cartree No, 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 no Gracias por ver el video.